¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, bienvenidos al último programa de la semana, por fin ya es viernes, en un programa en el que vamos a abrir apetito porque les vamos a presentar el menú kilómetro cero de la Diputación de Segovia y también vamos a hablar de teatro, de la Real Muestra de Teatro Especial de Fuente Pelayo, que se celebra a partir de lunes precisamente en este municipio segoviano, pero antes como cada viernes nos toca viajar hasta nuestro kiosco habitual porque ya está a la venta el día de Segovia que pueden comprar desde hoy mismo y durante todo el fin de semana, ya saben que con el día de Segovia se llevan también de forma gratuita por 2,20 euros esa revista 10 minutos para estar un poquito al tanto sobre la prensa rosa. Por destacar un poquito los titulares del día de Segovia, destacamos, importante, Segovia se va de Romería porque después de 12 años vuelve a subir la Virgen del Castillo hasta Bernardoz y precisamente también van a poder disfrutar de un suplemento especial, subida de la Virgen del Castillo de Bernardoz. Otro titular importante que también copla gran parte de la portada es la policía local aumenta las multas a turistas por subirse al acueducto. Para los vecinos de Bernardoz especial si compran estos días el periódico en el municipio ya que se van a poder hacer con una de las pulseras conmemorativas de la Virgen del Castillo y para los que están en Segovia capital pues van a poderse llevar esta maravillosa botella de cristal para llevar el agua más fresquita durante este verano. Si no son de la capital, si compran el periódico en otro municipio no se preocupen porque será la próxima semana cuando se puedan hacer con el periódico, con la revista y además con una botella de vitri como esta. Pues ya sé que sí comenzamos el programa y lo hacemos hablando de teatro y es que vamos a hablar de la real muestra de teatro especial. El año que la semana que viene se celebra su edición número 39 y para hablarnos de ello estamos precisamente con su director, con Juan Cruz Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros. Ya teníamos ganas y también estamos con el director del grupo teatral San José, Esteban Monjas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Edición número 39, decíamos que teníamos ganas de que se retomaste después de los años de pandemia que no la persona fácil. Evidentemente la situación no fue fácil y estamos todos, más que nadie, los propios chavales, personas con capacidades diferentes que vienen a esta muestra porque ellos para todos estos grupos es una ocasión inigualable de normalizarse, de integrarse en la sociedad a la que pertenecen y por tanto hacemos un tándem de ilusiones entre organizadores, patrocinadores, directores de los grupos y sobre todo con los grandes protagonistas que son los chicos y chicas que se suben al escenario. Juan Cruz, 39 años. ¿Se dice pronto de esta muestra de teatro especial? Se dice pronto. 39 años que ya, bueno, cuando nuestros orígenes de esta muestra fue en un centro específico de educación especial que había en Fuente de Belayo ni los más optimistas pensábamos que podíamos durar tantos años, pero conforme ha ido transcurriendo los años y la vida, bueno, pues date cuenta que son 39 años que para muchos es más que la mitad de nuestra propia vida. Pues la situación, gracias a estos actos, pues ha cambiado positivamente. La sociedad ahora, las personas con capacidades diferentes y con discapacidad psíquica, pues se han acostumbrado a verlo como normalidad y bueno, pues estamos todos encantados de colaborar para poner esta plataforma inclusiva a estos chicos que te decía. Y es que los grandes protagonistas precisamente van a ser esos actores con capacidades diversas, con capacidades diferentes que un año más se van a subir al escenario. Sí, decía precisamente el director del Teatro, del Grupo Teatral San José, que va a ser uno de los grupos que va a intervenir. Hace unos años yo me acuerdo que hablé con él y decía, echaba mano de un título de una escritora americana de Anne Cameron y decía, el título del libro era, el lugar más bonito del mundo. Pero Esteban añadió un poco más y dijo, Fuente Pelayo, el lugar más bonito del mundo para hacer teatro. Y aquello nos quedó grabado a la organización, al taller cultural de Fuente Pelayo y bueno, pues estamos con esa ilusión y nos sentimos partícipes y protagonistas de ser partes activas de esta situación que hemos creado en favor de quienes más lo necesitan. En total serán 11 grupos teatrales de Ávila, Segovia y Soria los que participen en esta edición y uno de esos grupos precisamente es el Grupo Teatral San José. Esteban, hablarnos un poquito acerca de este grupo. Bueno, en San José se lleva haciendo teatro muchos años y participando en la muestra pues también muchos años. El grupo que va es uno de los muchos grupos que tenemos de teatro. Este año tenemos ocho grupos haciendo teatro y uno de ellos es el que va a participar en la muestra de teatro de Fuente Pelayo. ¿Qué obra van a representar? Pues van a representar, era se... no, era se... no, era se... no, era se... no, era se... El collar perdido. No recuerdo el título así, pero éramos el collar perdido. Es un cuento muy sencillo que lo que viene a decirnos es que vale más ser honrado y sencillo en la vida que querer andar presumiendo. ¿Cómo es trabajar con estos actores? Trabajar con niños pues es a veces muy pesado porque no paran quietos, el teatro les encanta, pero muy gratificante. Porque es una de las actividades que ellos más viven, más vivencian y con la que más aprenden también. ¿Cuándo va a ser vuestra representación para que la gente vaya apuntando? Nosotros actuamos el... es que hay dos grupos, uno que es del colegio, colegio, y otro es de un taller que tenemos por las tardes. Unas van a actuar el lunes a las 5 de la tarde y otros actuarán el miércoles a las 5 de la tarde también. Los del miércoles, que no recuerdo el título porque lo lleva otra compañera, han encontrado... he encontrado un tesoro. Pues esas dos citas de momento ya no nos las podemos perder. Me imagino con muchísima ilusión de que lleguen estos dos días, de que puedan mostrar este trabajo en los últimos meses. Sí, con ilusión y con nervios y ultimando preparativos. Así que bueno, ahí andamos con... porque además una de nuestras premisas es que participan todos y... y todos hacen algo dentro del teatro cuando trabajamos con una clase. Seguro que el resultado es maravilloso. Juan Cruz, vamos a ir desgranando un poquito más esa programación de lunes a miércoles. En Fuente Pelayo solamente se puede hablar de teatro especial. Sí, en Fuente Pelayo decimos que huele a teatro. De lunes a miércoles y luego el jueves es ya la jornada de clausura con dos grupos. Cada día en esta muestra tenemos tres obras teatrales. Dos que hacen colectivos formados con personas con capacidades diferentes y discapacidad psíquica junto a un grupo normalizado de la provincia de Segovia de los niveles de educación primaria. Dentro de ese espíritu de convivencia que los chavales aprendan unos de otros, que es lo que se trata, es decir, proclamante. Y bueno, ese es el espíritu general de esas tres obras cada día junto a la clausura que igual participa un grupo representativo de la capital, Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia, junto a un grupo teatral que ha surgido a raíz de esta muestra de teatro en Fuente Pelayo, que es el grupo teatral de la biblioteca de la Fundación Cajacega. Entonces estamos todos muy ilusionados, familiares, profesores, miembros de la Fundación, es decir, tenemos toda la intendencia puesta a disposición de estas obras, sobre todo, como decías antes al principio, unas jornadas en las que es gratuita la entrada para que la sociedad conozca teatro, pero no es teatro especial porque sean niños con características y necesidades educativas especiales, sino que es especial por lo que se ve en el escenario, por lo que se aprende, por los montajes que hacen, por la convivencia que tienen los chavales de los grupos de primaria con los de educación especial. Es especial por sí mismo. Es un teatro que antes decías con la presentación en la subida de la Virgen del Castillo, que era un acto único en España, esta muestra también es única en España, porque es la única que conviven y hacen teatro en el escenario, juntos, personas con capacidades diferentes y personas normalizadas. Decíamos, entrada completamente gratuita. Mucho trabajo después de estas jornadas. Juan Cruz, ¿qué ganáis vosotros? Nosotros ganamos muchísima ilusión, muchísima satisfacción, como decía antes Esteban, es algo gratificante. Nosotros de año en año vivimos ya ilusionados con que lleguen estos días, sobre todo viendo la ilusión que despiertan, y Esteban lo ha visto con sus chavales, la ilusión que se despiertan entre ellos mismos, se reconocen de un año a otro los protagonistas, están deseando de darnos un abrazo nosotros a ellos, y por tanto nosotros todos, la organización, lo hacemos de forma altruista, pero nos sentimos unos privilegiados de poder hacer este tipo de actividades. Qué bonito, ganar ilusión, qué tanta falta hace en estos días. Después de dos años, los chicos tendrán todavía, no sé si más ilusión, más nervios de volverse a subir a un escenario como es este de Fuente Pelayo. Sí, bueno, Fuente Pelayo a los chicos que ya han ido les cautiva. Es un sitio que para ellos es súper especial, y creen que están deseando volver, y los que no han ido van con todas las expectativas de subirse por primera vez a un escenario público, donde hay más gente que les va a ver, y con sus nervios y sus miedos, evidentemente. Pues Esteban, Juan Cruz, un verdadero privilegio también teneros aquí en la tarde de hoy viernes con nosotros. Gracias por hacer tan bonito esta muestra de teatro especial, tanto al director como al director de toda esta función, que como bien decías en Fuente Pelayo, ya se respira teatro. Gracias, buena tarde. Gracias, Natalia. Gracias. Y ahora nos vamos a publicidad, nada, cinco minutos, porque a la vuelta nos vamos hasta Bernardo Sachi y vamos a conocer los últimos detalles para este acto histórico, esta subida de la Virgen después de 12 años. Continuamos en Noche Magazine y nos vamos hasta Bernardo Sachi, porque allí los vecinos ultiman los últimos detalles para la subida de la Virgen, un evento especial que se celebra cada 10 años, aunque esta vez han tenido que esperar dos años más para celebrarlo debido a la pandemia. Así están quedando los arcos que adornan el municipio, formados por más de 100.000 flores que han elaborado los propios vecinos. La subida de la Virgen a su ermita será este domingo y se esperan que acudan miles de personas. Una fiesta que hoy, por cierto, se ha declarado manifestación tradicional de interés cultural provincial por la Diputación de Segovia. Y estamos de vuelta de publicidad para hablar de un menú muy especial. Espero de hecho que hayan comido porque si no igual les entra un poquito de hambre. Esta semana la Diputación de Segovia ha presentado el menú Kilómetro Cero, todo elaborado con productos de cercanía de la tierra segovianos. Y precisamente allí estuvo mi compañero Alberto Guerrero, que tiene todos los detalles sobre este menú Kilómetro Cero. Un día para disfrutar de los productos de la tierra, de alimentos de Segovia y también de aquellos productos que se cultivan en ecológico. Estamos en el inicio de la presentación del menú Kilómetro Cero. Kilómetro Cero que viene a simbolizar la cercanía de nuestros productos y la cercanía de nuestros restaurantes. La Diputación de Segovia pone en marcha este proyecto, ambicioso proyecto que pretende extender a todas las comarcas de nuestra provincia. Son productos cercanos esos alimentos de Segovia que intentan que lleguen a todos los restaurantes y por tanto a todos los comensales. Hoy aquí en Torrecaballeros, en el rancho de la Aldehuela, vamos a asistir a esa presentación del menú Kilómetro Cero y se lo vamos a contar con detalle aquí en La Ocho. Desde la Diputación de Segovia y su marca agroalimentaria damos el paso que nos faltaba para que ese evidente crecimiento que está experimentando Alimentos de Segovia se vea respaldado en el mejor escaparate que podemos tener, los restaurantes de nuestra provincia. Gracias, todo ello, a la elaboración de nuestro propio menú Kilómetro Cero. Lo que nosotros como restaurantes lo que tenemos que hacer es apostar por el producto de la tierra, en darlo a conocer, trabajarlo todo lo que podamos y gracias a eventos como este que organiza la Diputación podemos trabajar en este tema y salir adelante y promocionar todo lo que podamos. Esto va despacio porque hay mucha competencia, pero estamos seguros de que va a funcionar. A Torrecaballeros por acogernos en este pueblo tan bonito y a Casilda por abrirnos su casa, por animarse a sacar adelante este proyecto que para nosotros es la puesta en gala, o la puesta en escena de un trabajo de mucho tiempo en el que empezamos a través de la estrategia agroalimentaria de la provincia de Segovia. Nos aliamos desde la Diputación, el Ayuntamiento, junto con la Universidad, junto con los grupos de acción local y junto con otros tantos organismos que a lo largo de este camino nos han ido ayudando para trabajar en pro de una alimentación más sostenible y más saludable en la provincia de Segovia. Preparándonos para degustar ese menú kilómetro cero, se van acercando ya los comensales, entre ellos el alcalde de Torrecaballeros, ¿cómo está Rubén? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues encantado de acoger en Torrecaballeros un evento de estas características, sin duda alguna. Bueno, un proyecto ambicioso que pretende extenderse por toda la provincia, alimentos que ya aquí, vosotros sois destacados en hostelería, alimentos de Segovia, que evidentemente nos decían en cocina hace unos minutos ya se utilizan, pero que es muy importante darles ese impulso. ¿Qué se palpa aquí en Torrecaballeros, que es un lugar de referencia y más en el rancho de la Aldehuela, en la hostelería? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues por suerte en la hostelería estos meses de atrás, estas semanas de atrás, hemos visto cómo repunta notablemente, cómo ya volvemos a tener Torrecaballeros principalmente los fines de semana o coincidiendo con periodos vacacionales, como haya podido ser la Semana Santa, pero también con cualquier puente festivo o festividad de la Comunidad de Madrid, ya notamos ese ambiente en nuestras calles que ya echábamos de menos, ese ambiente prepandemia. Yo creo que quienes venían a Torrecaballeros a disfrutar de la gastronomía puntera y espectacular que tenemos aquí han regresado después de la pandemia y creo que lo han hecho aún con más ganas. Así que yo estoy muy agradecido a Alimentos de Segovia, a la Diputación, que haya elegido Torrecaballeros para el punto de arranque de este menú kilómetro cero. Como bien decías, son productos de primera calidad, productos de la tierra, pegados a la tierra, al territorio, que los grandes profesionales de la hostelería que tenemos en Torrecaballeros ya venían utilizando. Era muy difícil que para los grandes maestros y maestras de la cocina que tenemos en Torrecaballeros se les hubiera pasado por alto, se les hubiera escapado la calidad de estos productos segovianos, así que como bien te han comentado ya trabajaban con ellos. Pero, insisto, para Torrecaballeros es un honor inmenso acoger esta celebración. Nuestra implicación con los productos locales y el consumo de cercanía se viste quizá hoy de gala para que nos sentemos a la mesa en torno a una propuesta de calidad concesionada íntegramente con productos de nuestra extraordinaria, repito, extraordinaria despensa. Y estamos con Ángel García que es el jefe de cocina precisamente. ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Aquí andamos. Bueno, preparando el menú. Decía yo un día muy especial con mucha intensidad. Es así que la tenéis todos los días esa intensidad de trabajo. Sí. Afortunadamente, gracias a Dios, sí, bastante intensidad. Pero bueno, hoy es un día un poco más marcado por el tema de la comida esta. Pues vamos. Vamos a contar, Ángel, que esta comida es un menú kilómetro cero que lo que pretende desde la Diputación de Segovia es acercar los alimentos de Segovia y aquellos productos que se cultivan en ecológico a las cocinas de los restaurantes segovianos. Ya últimamente tenemos mucho de aquí, de la zona. O sea, por ejemplo, el menú de hoy es todo de aquí. Hablanos de ese menú. Vamos a poner los dientes largos a quienes nos están viendo en la tele. Pues mira, tenemos una de primero, tenemos una crema de garbanzos de Valseca con aroma de boletus y sésamo. Luego de segundo tenemos un rollito que va relleno de verduras y tal sobre una crema de remolacha y que es un milhojas, ¿sabes? Una especie de milhojas. Y luego de tercero tenemos, pues, cordero y cochinillo, pero de otra forma diferente. Nosotros le dimos una vuelta acerca. ¿Qué es lo que más hay en Segovia? En Segovia sobre todo hay legumbre, hay verdura y hay carne. Entonces, al final, la legumbre, la verdura y la carne se ha llevado toda la vida cocido, está relacionada con un cocido. Entonces, lo que nosotros hemos intentado ha sido utilizando esa base del cocido, después elaborar cada uno de los platos y darles un toque un poquito más especial. Pero la base es esa, utilizar legumbre, verdura y carne. Y a por ello. Porque esto realmente, ¿sabes? Es un cocido, digamos, en tres vuelcos diferentes, ¿sabes? O sea, en tres formas, tres texturas, como lo quieras llamar. Y es los mismos ingredientes que te puedas encontrar en un cocido, pero de diferente manera, por darle una vuelta a todo esto e intentar hacerlo por de otra manera posible. Es decir, nosotros damos un servicio impecable en la hostelería en Segovia, sobre todo. Tenemos unos profesionales impresionantes y la gente trabaja muchas horas en hostelería y tenemos que darnos cuenta de que eso es un privilegio que hay que pagar. Entonces, no estamos hablando de grandes, grandes desembolsos económicos para poder disfrutar de un menú como este, pero sí de ser conscientes de que no tenemos que ir a bajar el precio, sino que lo que tenemos que ir es a, con la calidad que estamos dando y con el servicio que estamos dando, pagar lo que nos merecemos. Entonces, esa es un poco la idea. La idea no es ajustar el precio, sino apostar por la calidad y por celebrar con alimentos de Segovia. Hemos impulsado más recientemente el sello kilómetro cero que está disponible o que está visible en casi 1.700 establecimientos a lo largo y ancho de nuestra provincia porque apostamos a través del sello kilómetro cero por los establecimientos de hostelería, por los establecimientos comerciales y por supuesto también por todos aquellos que tienen que ver con alimentos de Segovia. Hemos desarrollado sendos catálogos donde se reflejan los productos que tenemos en la provincia de Segovia, productos ecológicos de la mano de la estrategia agroalimentaria y productos integrados en nuestra marca de alimentos de Segovia. El único objetivo que la Diputación de Segovia tiene con esta iniciativa es seguir impulsando a nuestros productores porque creemos en ellos, porque les ponemos cara. Les ponemos también nombre y apellidos por todos son conocidos porque creemos en lo que hacen y desde luego en lo que son. Y además estamos convencidos de que si conseguimos introducir nuestros productos en las cocinas de todos los restaurantes de la provincia, nuestra oferta no tendrá competidor. que aglutina que aglutina carnes de la provincia, que aglutina productos variados de la huerta del Carracillo. En este caso tenemos remolachas, tenemos otro tipo de hortalizas para el cocido que nos ha preparado Casilda. Tenemos también los garbanzos de nuestra provincia. Como sabéis, tenemos garbanzos con marca en Lavajos y también en Valseca. El tomate de Martín Muñoz de las posadas con marca propia. También hay fresas, también hay lácteos que son otro de los puntales de la provincia y por supuesto las bebidas. Hay vinos variados, hay licores, también hay cervezas. No podemos olvidarnos que nuestra provincia tiene el gusto de ser la provincia con más cerveceros artesanos de toda España. Hemos abierto una cerveza, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, una cerveza sanfrutos, una lager para abrir boca con ese puntito fresco, un poquito más ácido para que nos haga un poquito salivar con el aperitivo y predisponernos para el resto de la comida. Hemos continuado con una crema de garbanzos que hemos elegido un vino de Nava la Asunción, un 10.000 y pico, que es un vino con un poquito de crianza en barrica porque nos da esa complejidad aromática que iba muy bien con la crema de garbanzos y ese puntito de boletos. Luego hemos continuado con un vino de otro extremo de Segovia, de Cuellar, del Malaparte, que bueno, tiene ahí un mestizaje entre tempranillo mayoritariamente y garnacha, que nos iba muy bien con este extraordinario plato de las verduras, una pasta a abrir buenísima. Y ahora vamos a continuar con un vino de la DOP Valtiendas, como no puede ser de otra forma, que es la que más, bueno, las dos son muy fuertes, tanto Valtiendas como Ruedas, que va a ir perfecto con este plato fuerte del menú, ¿no? Es un plato, es un vino con 14 meses de crianza en barrica de roble francés, ya mucho más potente, con más estructura para aguantar esa grasita que nos aporta siempre el cocido. Terminaremos con un licor de piñones, que es un licor extraordinario, los piñones de San Boal, que son extraordinarios, donde San Boal y los piñones de Valladolid, que lógicamente ahí están un poco en limítrofe de la provincia de Segovia con la de Valladolid, que son los productores de lo más importante a nivel mundial en piñón de calidad. La Diputación de Segovia presenta este proyecto de desarrollo de economía circular que pretende afianzar la presencia de los productos marca alimentos de Segovia y también aquellos cultivados en ecológico en las cocinas de todos los restaurantes. Un proyecto al que asistirán para su degustación más de 100 comensales de distintos restaurantes segovianos. Han participado también en la elaboración de este menú los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI. Nosotros somos de Primero de Panadería, nosotros hemos hecho una cronepad que lleva una masa panaria, lleva carnes de Segovia, tiene cerdo, tiene porcino, tiene un poquito de lechón y tiene varias carnes. Es el entrante de este menú kilómetro cero, trabajáis ya en la escuela desde siempre con alimentos de Segovia, conocéis bien, os hacen conocer bien los productos de la tierra. Sí, nos suelen hacer como algún pequeño tour de algunos alimentos, sí que son, por ejemplo, las frutas y las verduras sí que son de fruterías de Segovia, de cultivos de Segovia y la carne también. Supongo que un orgullo como profesora y un reto para los alumnos. Pues sí, porque es una actividad que merece mucho la pena porque como es el curso de panadería pues que nos toque hacer el aperitivo y poder tocar un poco la cocina salada y luego aparte colaborar con más alumnos del centro, un restaurante de estas características, poder tocar el producto local, nos ha venido muy bien tanto educativamente como motivación para los alumnos porque hoy es casi un día de fiesta. Nosotros hemos preparado el postre, en el caso del postre es una mermelada de tomate que lleva un cremoso de fresa con una mousse de yogur. Entonces, hemos utilizado distintos alimentos de Segovia, hemos utilizado queso moncedillo, hemos utilizado el yogur de sacramenia, hemos utilizado los frutos rojos de Idealfruit, huevos de pedaque, por ejemplo, todos ellos del catálogo que se va a presentar hoy. Y en realidad el postre es un postre que yo espero que les encante porque es un postre muy equilibrado. Vamos a combinar el hecho de la acidez de las frutas y en el caso del tomate, aunque no lo consideremos una fruta, pero es una fruta, con la acidez del yogur. Y luego le vamos a poner un elemento que bueno, os lo voy a decir yo a vosotros, pero que va a ser un poco novedad para ellos, que va a ser el chile. Y la manera de combinar este chile con estos elementos es porque el picante que ofrece el chile, la única manera de arrastrarlo es con algo como el yogur, con un lácteo. Además, la innovación estará presente en la degustación de este menú, puesto que algunos de los comensales van a aportar una pulsera que transmitirá a través de la piel sus sensaciones al probar estos platos. Ahí estamos, como veis, en mitad de la degustación, más de 100 comensales, muchos de ellos llevan una pulsera sensorial, esto es una innovación que transmite esas sensaciones que ellos tienen a través de la piel y de impulsos eléctricos a un ordenador donde nos vamos a acercar porque precisamente aquí está la encargada de ir visualizando esos resultados. Laura Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos registrando ya, vamos por el segundo o tercer plato en este caso. No sé si es muy pronto para aventurar algún resultado. Lo veas muy pronto porque sobre todo falta un tercer plato y el postre, que siempre... Lo que se hace es valorar las sensaciones que producen en total, digamos, en los comensales que tiene la pulsera. Sí, al final lo que se mide es el nivel del grupo, ¿vale? No son datos individuales, es el grupo que es lo que le da valor a la tecnología. Oye, en este caso, Laura, que estamos analizando las sensaciones que produce la comida, entiendo que también influye el ambiente, la compañía, todas esas sensaciones hacen que pasemos una buena comida. Todo influye porque al final son todo estímulos, todo lo que percibe el cuerpo son estímulos, pero en este caso lo que tienen en común sobre todo es la comida y el maridaje, los vinos, claro, también. Muchas gracias, te dejamos seguir trabajando con ese ojo tecnológico, están disfrutando de la comida. Vamos a acercarnos, si os parece, a alguien que lleve la pulsera, nos vamos a la mesa presidencial, está el presidente de la diputación, vamos a ir acercándonos para ver cuáles son esas sensaciones. Te vemos con la pulsera, hablábamos ahora con la encargada de la empresa, dice que las sensaciones van aumentando en la gráfica, no sé qué sensación tienes tú con esa vigilancia electrónica que te han puesto. Bueno, pues yo creo que es una manera de controlarnos un poco y de ver realmente lo que sentimos, y yo creo que a veces nos está gustando un poquito más a todos en general, por lo que hemos visto. Este dispositivo lo que hace es registrar la electricidad del cuerpo y sacamos así el nivel de atención y de emoción, en este caso, del menú que van a probar. Vamos a saludar también al presidente de la diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que una vigilancia electrónica para ver cómo va la comida, pero la verdad es que jugamos sobre seguro, sabemos que va a gustar. Bueno, al final la comida es un mundo de sensaciones y en este caso conocemos el cocido por la cantidad. Hoy hemos apostado por la calidad con productor de Segovia. Productor de Segovia y cercanos, ese kilómetro cero es el símbolo de esa cercanía que busca la diputación. Sí, efectivamente y es también un poco esa economía circular que tiene que cerrar ese círculo de los productores junto con, en este caso, la restauración, los restaurantes de la provincia. Un sector turístico pujante que tiene que ser transversal y que tiene que provocar ese aprovechamiento también en este caso aunando productores, restaurantes, camareros, cocineros, sumilleres. Pues muchas gracias, le dejamos seguir disfrutando de esta degustación del menú kilómetro cero. Gracias. Bueno, pues como veis se va controlando a través de esos impulsos eléctricos en el ordenador que hemos visto. Vamos a preguntar a alguien más con pulsera para ver qué sensaciones está teniendo. Hola, ¿cómo estás? Te vemos con la pulsera. ¿Esos dispositivos se come de manera diferente cuando uno se siente vigilado? Qué va, qué va. Yo como muy bien. Es un defecto que tengo de siempre con y sin maquinita. Bueno, se lo digamos o no a la maquinita cómo va el menú. Cuéntanos para quienes nos están viendo este menú kilómetro cero que pone en marcha la diputación. Pues la verdad es que está fenomenal porque con los mismos ingredientes de siempre, los platos muy tradicionales, les han dado una pequeña vuelta y han hecho una propuesta muy, muy original. En el momento en el momento en el momento en que terminen la prueba nosotros obtenemos tenemos una unidad central que va registrando. Obtenemos los datos, se analizan brevemente y sacamos el plato más impactante que hayan probado. Otra de las características del departamento o del área en el que estudia la gestión es la innovación y no queríamos que la innovación no tuviese un protagonismo en este evento. Por eso vamos a hacer una acción de neuromarketing que consiste en poner un brazalete a algunos de los comensales que van a estar acompañándonos en la jornada de hoy y conforme vayan degustando los distintos productos las sensaciones que ellos perciban al probar los distintos sabores se verán reflejadas en este brazalete y tendrán unos resultados que luego evaluaremos a posteriori. Se trata de acercar esos productos de nuestra tierra, de nuestra provincia y los productos cultivados en ecológico a través de un menú que llegue a todos los restaurantes de Segovia. Creemos en la economía circular y creemos en que es posible aunar los productos locales los productos de la despensa de Segovia que son múltiples y variados con los procesos de restauración con los restauradores grandes profesionales que tenemos y que prestan su ámbito laboral en los restaurantes de la provincia. No empuje este kilómetro cero este menú para la restauración para cerrar ese círculo de los productores de la tierra. Efectivamente es lo que siempre hemos dicho Segovia tiene sus productos que nos han hecho famosos pero tiene muchísimos más que tenemos que saber vender y que tenemos que vender y que necesitamos vender tenemos muchísimos productores que están haciendo cosas extraordinarias fabulosas tenemos pienso una de las mejores huertas de España de las mejores legumbres de España pues vamos a vender y si tenemos que empezar a venderlo nosotros los restaurantes de Segovia no vamos a hacerle luego ya que se pueda vender en el resto de España pero estamos seguros que estamos vendiendo calidad. A veces cuando vemos estos proyectos innovadores esta experiencia que estamos hoy pensamos que puede ser difícil aplicarlo en la práctica al día a día en el resto de restaurantes ¿crees que es fácil que se introduzcan que se afiance la presencia de los productos? No sé si es fácil porque hoy en día nada es fácil pero lo que está claro que con el empujón de la deputación y con el esfuerzo al final y la valentía de los hosteleros se puede vender se puede vender se puede hacer rentable y se puede dar un valor añadido a nuestras cartas porque tenemos claro lo que estamos obligados a vender pues vamos alrededor de eso de nuestro producto típico del cochinillo del judión del cordero se pueden vender muchísimas más cosas y se puede enseñar a ese cliente de toda España y por supuesto de Segovia a que Segovia es mucho más que eso y es lo que estamos intentando hacer y seguro que no es fácil pero seguro que juntos y aquí lo que estamos demostrando es que juntos lo podemos conseguir. Al final esto es una acción colectiva de verdadera participación y de colaboración en la que todos y cada uno han tenido su papel protagonista en lo que realmente destacan los humilleres los camareros los cocineros los docentes del Felipe VI Casilda y su equipo y nos hace sentir muy orgullosos de que todos estéis aquí juntos todos estemos colaborando. Paco describirnos un poco la experiencia que habéis preparado para quienes estamos disfrutando de este menú kilómetro cero con alimentos de Segovia con productos de la tierra. Pues hombre la verdad es que estamos disfrutando mucho y bueno pues en este caso yo soy el encargado de transmitir un poco que realmente hay buenas bodegas que hay buenas fábricas de cerveza y de que hay productos muy interesantes en Segovia y provincia de las que podemos disfrutar cada día no solo en nuestras casas sino en todos los restaurantes de Segovia y bueno pues la muestra la tenéis de que la gente por la mirada y por los gestos que están haciendo pues están disfrutando por lo tanto yo me siento satisfecho de haber elegido estos vinos estoy contento. Definías hace un momento en el Atril cuando presentabas esta experiencia decías además del vino por supuesto que hemos procurado que mejore la calidad de un buen plato también la compañía pero que tanto por ciento podríamos dividir entre lo que probamos degustamos el vino la compañía el ambiente bueno pues a ver si nos ponemos un poquillo más serio lógicamente nunca va a haber maridaje si la cocina no está bien hecha si el plato no está bien confeccionado nunca vas a conseguir un maridaje perfecto por muy bueno que sea el vino la cerveza el licor o cualquier cosa que tú pongas en una mesa pero cuando la base está bien hecha no puede predominar ningún condimento por encima de otro está bueno está bien hecha entonces ya el vino es una ayuda más lógicamente luego cuando ya se degusta en la mesa una vez combinado todos los ingredientes el plato se saborea el vino y el vino siempre tiene que tener un pelín no mucho más un pelín más de protagonismo que el plato pero no mucho más el vino siempre tiene que dominar un pelín porque es el que al final es el que termina de darte esa sensación amable en la boca o de degustar de no gustarte vale entonces tanto el vino como la cerveza en este caso que habíamos puesto una cerveza en el aperitivo tiene que sobresalir un poquito en potencia al plato juntos aunaremos lo propio y lo haremos a través de los que vivís en el territorio en nuestros pueblos y es que con la presentación de este menú completamos esa cadena de economía circular en la que creemos firmemente y con la que queremos dar respuesta a un mercado local que cada vez es más consciente de la calidad de los alimentos que se producen en nuestra provincia la semana pasada en la rueda de prensa de presentación confesaba que estoy ilusionado con este nuevo proyecto y no precisamente porque la idea haya partido de la diputación de Segovia sino por la implicación y la increíble respuesta que hemos tenido por parte de los actores principales de la hostelería de nuestra provincia desde estudiantes que están por allí al fondo hasta cocineros pasando por los sumilleres los camareros y la propia patronal de la hostelería gracias de verdad a todos y a todas por haber querido recorrer este camino con nosotros un camino que no ha hecho más que empezar yo lo aseguro ya que va a tener su réplica con eventos similares en todas las zonas de nuestro territorio donde están implantados los grupos de acción local hoy comenzamos con el territorio de Segovia Sur agradecer a la Diputación Provincial de Alimentos de Segovia pues que hayan elegido dentro de las enormes posibilidades que tiene el territorio de Segovia Sur pues que hayan elegido Torrecaballeros es una coincidencia o no coincidencia que estemos en un lugar emblemático en cuanto a la restauración se refiere dentro de nuestra provincia no voy a decir que aquí se come el mejor cordero de toda la provincia de Segovia bueno, sí, lo digo se come uno de los mejores corderos de la provincia de Segovia no, desde luego para Torrecaballeros es un honor contar con los profesionales de la hostelería de la restauración tan importantes como los que tenemos y es un honor hoy acoger esta puesta de largo de un menú que está llamado yo creo a tener numerosísimos éxitos porque si ya se ha empezado a trabajar muchos de los restaurantes de motu propio con productos de cercanía que tengan ese marchamo ese impulso y ese sello además de seguridad añadida a la que ya de por sí tienen pues es fundamental para un municipio como el nuestro y para toda una provincia tenemos futuro en repostería en cocina aquí en Segovia pues eso es lo que os estamos ofreciendo espero que hoy veáis un resultado fantástico y tanto desde unos ciclos como de otros ¿vale? pues tanto panadería como en este caso cocina el grado medio ambos de grado medio pues espero que os ofrezcan y os sorprendan es un privilegio añadido estudiar gastronomía o repostería en Segovia sí además de verdad yo te puedo asegurar que tanto por el turismo tanto por los establecimientos de hostelería que tenemos tanto por los empresarios es un auténtico privilegio y espero que la escuela os ofrezca la posibilidad de daros cuenta de que tenemos grandes alumnos le preguntaba yo a tu profesora antes si era un privilegio estudiar gastronomía o cocina y precisamente en Segovia hombre si te gusta la gastronomía y la cocina en general yo en mi caso estaba estaba entre panadería y cocina que son los módulos que se hacen que se imparten en nuestro centro y que y que están es que nos están haciendo reír los compañeros ¿verdad? porque están todos nerviosos con la intensidad del trabajo no te preocupes lo estás contando muy bien me decías si yo en mi caso estaba entre cocina y panadería me decidí por panadería y cuando termine los dos años que me quedan pues me metería a cocina bueno pues mucha suerte con ese entrante ya sabes que va a haber unas pulseritas en algunos comensales que van a ver las sensaciones además de ver la cara o no de satisfacción pues luego tendré resultados sí no lo pasaremos bien porque yo creo que es la primera actividad que salimos del centro por culpa de COVID entonces yo creo que esta experiencia la vamos a disfrutar mucho tanto yo como mis compañeros y mis profesoras y a disfrutar el día pues a disfrutar y a trabajar muchas gracias mucha suerte bueno maravilloso esta generación que viene tan fuerte y además con sus profesores nos está encantando la colaboración con el Felipe VI y llegamos al final de esta experiencia de degustación del menú kilómetro cero con el que la diputación ya les hemos contado a lo largo de los últimos minutos pretende afianzar la presencia de los productos marca alimentos de Segovia y de aquellos que están cultivados en ecológico en los restaurantes de la provincia un proyecto ambicioso que intenta extender este tipo de menús como decimos por todo Segovia nosotros lo terminamos hoy con una mousse de yogur y con un toque de tomate sorprendente sin duda lo pruebo y lo disfruto gracias por habernos acompañado un menú que a través de la televisión tiene muy buena pinta muchas gracias Alberto Guerrero por esos detalles y así precisamente abriendo boca hemos llegado al final del programa no sin antes dejarles con un nuevo capítulo de Segovia callada y es que hoy vamos a descubrir o mejor dicho redescubrir la estación de tren de Riaza con esto llegamos al final ya saben que yo les espero el lunes a partir de las 4 y 5 aquí en 8 Magazine disfruten de este fin de semana hasta el lunes y es que hoy vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!